Para un momento vete y vuelve dentro de tres vidas Hijo puta, lo que significa, significa el pronombre que es lo principal El consejo que doy desde la cerca, no lo doy yo si no lo acerca El siguiente, aléjate de toda fuente, desconfía del puente Se alarman cuando se ven violando a una cría frente al espejo Les veo siempre con sus reflejos de buenos ciudadanos Con sus espejos de hadas y sus niñas violadas de la mano La sociedad es un paseo primaveral de espejo y violación El fan y el fantoche, el muro exige al mural que lo derrumbe El mural piensa toda la noche hasta que se autodestruye Pero tras el suicidio del mural, el muro continúa igual Dejad de llorarle al muro de las lamentaciones egoístas Como pericles, aspasia, el muro exige su eutanasia Sueño con inviernos atómicos, con cánceres periodistas Excreción sin acepción, goma guar, de guarnición Oración conservatoria, conversatorio en el pelatorio A papoles de avalorios, oratorios en laboratorio Sin dolencia, más insolencia, es igual a obediencia Estábamos en orio, en los columpios, cerca del mar Pensando en no pensar, como piensan los que no piensan en pensar Tú ponte una bomber, todo mi amor para una bomber Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte una bomber, todo mi amor para una bomber Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas Tú ponte esas bombas, todo mi amor para sus bombas ¡Suscríbete al canal!